¡Suscríbete! Yo les voy a dar dos opciones, van a seleccionar únicamente una de esas dos opciones y esa será la respuesta a su pregunta. Esta es la primera opción y esta es la segunda opción. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un no y para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta es un sí. Ahora sí nos vamos con la pequeña tirada interactiva que hago para cada signo y recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Te da un poco ansioso y puede haber alergias en algún tipo de comida que no estás acostumbrado a comer. Así es que yo te recomendaría que esta semana no comieras nada fuera de lo que comes normalmente. En la cuestión del dinero, se ve que el dinero ha seguido fluyendo, pero tú has estado haciendo gastos que sabes que no necesitas. Puede ser que estés pensando en iniciar algún tipo de proyecto o algo así. Es buena semana para empezar proyectos, así es que sería bueno para ti. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes nos marca que se encuentran concentrados en otras cosas, por lo tanto no hay pareja, para otros nos marca mentiras, engaños, secretos, cosas ocultas dentro de la relación de pareja, posible también infidelidad. Para otros nos marca que la relación donde están está bien, esté estable y tranquila. Y para otros nos marca ya sea el inicio de una nueva relación o el que se concrete la relación con la que estás, ya sea que se vayan a vivir juntos o que se puedan casar. Y pues bueno, vamos con el consejito de Los Ángeles. Y recuerda que lo primero que se te venga a la cabeza, justo eso es el mensaje que tenías que tener. Y este nos habla de nuevo amor. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Adnan. Namaste. Gracias.